El creador de sus brazos, el creador de los cielos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos. El creador de sus brazos, el creador de sus brazos. Así eres tú, así eres tú, aunque no pueda ver estás obrando, aunque no pueda ver estás Sanando, aquí estás, siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando, aunque no pueda ver estás Obrando, aunque no pueda ver estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás sobrando, amén, así es Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, te pido en este instante el milagro que te estoy pidiendo Señor, sana, sana mi cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, sana, 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 sana mi cuerpo, sana mi alma Señor, sana mi espíritu Señor, sáname toda, dale sanidad a otras personas Señor, que reciban en el nombre de Cristo Jesús, declaramos sanidad integral, sanidad perfecta, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo Señor, aunque no pueda ver está sanando, aunque no pueda ver está sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso abres camino, 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 Señor abre puertas en el nombre de Cristo Jesús, abre las puertas que son para mí Señor, abre las puertas para cada persona que crea Señor, por la fe, por la fe que recibimos Señor y por la paciencia Señor, abres camino, milagroso abres camino, milagroso abres camino, tú cumples las promesas Señor, tú eres luz en tinieblas, aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver está aquí, estás aquí Espíritu Santo te sentí, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, te amo Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, aunque agosto abres camino, mis promesas, luces, tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces, tinieblas, mi Dios, así eres tú. Se levantan las manos que creen que la luz abres camino, así es el momento que ahora, Señor, gracias a nosotros, Señor, gracias a nuestro 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 Señor. Hoy se abren las bolsas que dicen, yo veré un milagro. Amén, yo voy a ver tus milagros, aquí estás, aquí estás. Eres un ángel, eres el Espíritu Santo, mira. Siga conmigo. Yo veré un milagro. Yo veré un milagro. Señor, activa las llaves de los milagros y los prodigios y del poder sobrenatural sobre mi vida, sobre la vida de mi Hijo, sobre esta casa, Señor. Tú coges todas nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada uno de los que esté viendo y creando en el nombre de Cristo Jesús, reciba, reciba, reciba su milagro en el nombre de Jesús. Reciba la moción del Espíritu Santo, la gloria del Señor Jesús. Yo veré un milagro, Señor, yo sé, Señor, yo activo las llaves de milagros y prodigios, Señor, para sanidades, para liberación, Señor, para abrir puertas de oportunidad, para abrir puertas, para llegar a otras personas, Señor. Yo veré un milagro, Señor, yo veré un milagro, Señor, yo veré un milagro. De parte del Rey, yo veré un milagro. Basta sus manos, diga conmigo. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, milagro, hecho está. Mi milagro ya está, 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 así es, hecho está, hecho está, mi milagro ya está, Señor tráelo, tráelo Señor, te pido Señor, tú dices en tu palabra, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, así que lo hago Señor, gracias bendito Rey, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias, uff, alguien levantó la voz del jubilante, sube, así es Señor, gracias Señor, gracias Dios, gracias Espíritu Santo de que estabas aquí, uff, ¿sabes sin pararla ya? Amén, 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 llenos, así es, amén, Cuántos vamos a salir de esta noche diciendo yo recibí mi milagro, recibo mi milagro, hoy lo recibo, esa promesa de Dios que tenía para mí, pueden estar cómodos mis amados hermanos, Voy a dar los anuncios, estamos recordando nuestros cientos de celebración.